Tienes los ojos tan bonitos, vida mía, es tu inocencia y tu dulzura sin igual. Con la pureza de tu boca me cautivas, eres la fuente que me da felicidad. Tuve la suerte de encontrarte yo muy niña, tuve la suerte de que fueras para mí. Te quiero tanto bien, lo sabes mi pequeña, eres la causa de sentirme tan feliz. Juntos iremos por la senda de la vida, nuestros destinos paralelos andé. Si tú estás triste no verás en mi alegría, si estás contenta me verás a mi reír. Con la caricia de tus ojos cuando miras, con el susurro de tus labios al hablar. Llenas mi vida de infinitas alegrías, eres la fuente que me da felicidad. Juntos iremos por la senda de la vida, nuestros destinos paralelos andé. Si tú estás triste no verás en mi alegría, si estás contenta me verás a mi reír. Con la caricia de tus ojos cuando miras, con el susurro de tus labios al hablar. Llenas mi vida de infinitas alegrías, eres la fuente que me da felicidad. Llenas mi vida deani. Gracias por ver el video.